bien vindo a break novelero estamos hablando en brasileño en portugués pues en portugués sí en portugués porque vamos a hablar de un actor brasileiro oye bello es que miren yo les voy a decir una cosa los actores turcos de la turcomanía son bellos pero los actores brasileños parece que fueran los hermanitos de los actores turcos porque son bellos igual no sé en verdad a veces yo los veo yo digo si es turco si es brasileño guapo entonces en las novelas de brasil no es como las novelas de turquía en turquía rara vez rara vez usted ve un negrito o uno de colorcito cartón como yo no 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 pero en brasil hay una mezcla usted ve actores blancos rubios de ojos verdes pero también ve negritos guapos oye con una sonrisa con los dientes blanquitos con los cuerpos así de los negritos así así todo es que bien fuerte y las mujeres negrita o blanquita tienen lo mismo el brasilian bat pero bueno vamos a hablar hoy de uno de los actores que está pegadísimo sobre todo aquí en panamá por las novelas bíblicas que es igni sampaio 36 añitos bello guapo interpreta que estamos viendo en estos momentos la tierra prometida el papel de josué él ya venía con la serie moisés que fue la de los 10 mandamientos al final moisés le dice que él es el nuevo líder y obviamente viene la siguiente parte de esa novela que es como una continuación que se llama la tierra prometida y el espíritu de sabiduría que me fueron dados por dios te los entrego y él entonces se vuelve el protagonista que es josué le pusieron unas canitas y que pase lo viejo pero que va sigue siendo bello el empezó en los años 98 con una serie llamada sandy y júnior eso fue una de sus primeras sus primeros trabajos pero una de los papeles principales que lo acercó a las series bíblicas fue hacer el personaje de poncio pilato en la pasión de cristo querús alem mi querido signi sampaio es muy conocido en brasil y es muy pero muy famoso porque resulta que se ha convertido en el actor más buscado para las series y el mejor ve pagado en brasil y yo le digo diciendo a la gente que usted sea que brasil es muy grande brasil es casi 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 como si fuera en brasil se pueden meter como diez quince países juntos entonces imagínense solamente estar en brasil y ser popular en brasil y tener mucho trabajo en brasil tú tienes que ir para más nada vamos a otro lugar tú no tienes que ir para otro lugar tú te quedas ahí ya haciendo en brasil este señor pues ya sus 36 años es amante del fitness es que se le nota entonces el tipo tiene un cuerpo bello bello tiene un hijo de seis años imagínense ya es papá también y todavía tiene su cuerpo espectacular también lo vimos bueno no nosotros no lo pudimos ver pero allá en brasil fueron testigos y vieron al chico bailando porque participó en danza dos famosos o sea bailando con los famosos no ganó pero fue uno de los más queridos del público y yo hubiera querido ver esto aparte de ese reality que por él no ganó hay el que sí ganó es lo que yo digo que un hombre completo porque baila actúa es bello es papá cocina a la 47 minutos no os cronómicro o sea que usted ainda está no blend da carne ganó el superchef ganó superchef imagínense si ganó porque cocina rico que más puede pedir la mujer de este hombre oye bello ha dicho que fue uno de sus secretos porque ya no es secreto es que sufre de un toque trastorno obsesivo compulsivo que no le permite estar sentado al lado de un avión en la ventana del avión no puede estar ahí él tiene que estar a la salida para cualquier cosa salir corriendo para dónde va a correr no sé otra de las cosas que tiene es que cuando él se mete un elevador él no puede ir que al fondo y que córranse córranse y él y para el fondo no él tiene que ir a la puerta y que córranse ustedes porque yo aquí cualquier cosa salgo trastorno obsesivo así que eso es lo que les puedo contar de signi sampayo yo sé que vamos a ver imágenes bellas pongan mi pongan imágenes por favor del hombre actuando con su barba de josué basta que tengas fe y él te mostrará qué hacer gracias por la confianza te aseguro que me esforzaré al máximo grandes hechos te esperan josué bueno ya conocemos un poquito más de signi sampayo el actor brasileño de la tierra prometida sé fuerte y valiente josué todo lugar que pisen las plantas de tus pies te lo daré sé fuerte y valiente mi señor heme aquí tu siervo quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es santo seguiremos las órdenes del señor si me obedecen las murallas de jericó caerán a la tierra ante sus ojos si usted quiere conocer más sobre los actores brasileños usted solamente tiene que dejar su comentario aquí toque la campanita que no me acuerdo cómo se dice campanita en portugués toque y suscríbase para que reciba más información de sus actores favoritos yo sigo aquí mira lo que como los quiero yo a ustedes que yo me derrito aquí ustedes no tienen idea como estoy por ustedes ya saben nos vemos en otro en nos vemos en otro break copilero hay agua por favor esto es un desierto estoy en el desierto de josué despierto de los israelitas jajaja 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 jajaja